Bien amigos, estamos aquí de nuevo en un nuevo video tutorial, bienvenidos al canal de lo que venga al fondo, ya se pueden suscribir ahora más tarde cuando quieran Y en el día de hoy les voy a traer un tema de qué es y cómo funciona el Realte con su ecualizador, porque casi nadie ha hablado del ecualizador Realte que va a estar tan potente y tiene 10 barras Entonces hoy vine prácticamente a eso, y vamos a ver otras cosas, abajo en la descripción del video les voy a dejar este post que yo hice hace tiempo en mi página prospera.com De cómo descargar, instalar y solucionar problemas con el Realte en Google, ok, si ustedes tienen problemas con el Realte, es decir que no les aparece, no les aparece aquí donde tiene que aparecer, no les enciende, no les abre Entonces aquí van a encontrar un post sobre cómo solucionar ese problema, ok, y aquí abajo van a tener el video, ok, este es el último video que saqué de cómo solucionar problemas con el Realte Pero vamos a explicar más que todo qué es, cómo funciona y cómo descargar e instalar el Realte para luego utilizar las funciones que tienen, ok, de hecho fíjense ustedes, aquí abajo para descargarlo Los pueden hacer a través de mega, aquí tenemos la descarga de Realte para 32 bar, de Realte para 64 bar por mega, y lo que está abajo, lo que está abajo son ecualizadores aparte, ok, estos son otros ecualizadores que también los pueden descargar Los pueden instalar y los pueden probar, este ecualizador Apple es muy potente, es muy poderoso, con la interfaz PIN también está la interfaz ecualizer Apple Y estos dos que están aquí abajo, el Driver Buster y el Driver Max son programas para actualizar el Driver, ok, que por cierto, este, si ustedes instalan, instalan el Realte y no les funciona Lo que tienen que hacer, no, es lo que yo digo en este video que está aquí abajo, no, que lo pueden ver después, se van a bajar este Driver Max desde aquí, le dan un cliso En la otra pestaña se va a abrir la página oficial del Driver Max, ok, aquí le dan descarga y una vez que lo descargan en su computadora, lo instalan, esto no ocupa espacio No es un programa que les roba memoria ni nada, nada por el estilo, actualizan los Driver de sonido de audio o los actualizan todos, ok, y una vez que hagan eso, revisan el computador y allí si les va a empezar a funcionar el Realte, ok Aquí abajo tengo otros videos, vale, aquí donde dice videos son unos enlaces a unos videos que yo tengo para instalar el ecualizador PIS y el ecualizador EAR, que son gratis, vale, y de verdad que son bastante potentes y no consumen tan mucho, ok Pero hoy venimos más que todo a ver cómo descargar, instalar y usar el equipo La descarga ya les dije, lo pueden descargar por aquí, ok, si lo quieren descargar a través de Mega, le dan un click aquí, por ejemplo, de 32 bytes y se va a abrir en otra ventana, se va a abrir la pestaña de Mega y aquí le dan descargar y ya descargan su red, si les da problema Si quieren ir a la página oficial, también abajo en la descripción del video les voy a dejar la página oficial del Realte y lo van a bajar desde aquí, aquí está la versión para 32 bytes y aquí la versión para 61 Le dan un click en donde tienen que darle, ok, de acuerdo al tipo de computadora que tengan, después rellenan un cache y todo lo demás y lo bajan, ok, si les da problema bajarlos por aquí, lo pueden bajar desde mi página que es más rápido a través de tan simple como eso Bueno, una vez que lo descarguen, lo instalan, ok, lo instalan, vamos a ver, les va a quedar un archivito así como este que están viendo aquí en pantalla, un archivo así como este y simplemente le van a doble, o lo ejecutan como administrador, lo mismo Aquí nos dice, ¿quieres permitir que la aplicación? le decimos que sí, ok, y se va a abrir esto, ok, va a extraer, va a extraer fila, aquí me dice leyendo, extrayendo, etc, etc, bueno, y sigue las instrucciones, ok, yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado Ok, así que voy a cancelar, ustedes dejan que el programa haga lo que tenga que hacer, le dan siguiente, siguiente y ya está, ok, yo voy a cancelar, tengo el programa instalado y ustedes hacen todo lo que tienen que hacer Les va a pedir que reinicien, bueno, reinicien, no hace falta que reinicien antes de que se termine el vídeo, ¿no? O sea, lo pueden reiniciar después, si no, van a ver el vídeo cortado Este, y una vez que lo instalen, una vez que lo instalen, aquí abajo les va a salir el icono de React, les va a salir, ¿no? Si usan Windows 10 o Windows 8, 8.1, les va a salir el icono de React, ok, una vez que esté instalado Recuerden, si les da problemas de instalación, que no se quiere instalar, bajen el driver más, como les dije antes, lo pasan, actualizan los drivers o los controladores del sonido Reinicien el computador y luego vienen aquí a ver si ya el problema está solucionado Generalmente se resuelve con este método que acabo de explicar, si no, se van a ver este vídeo donde les enseño a solucionar los problemas con la gente Que son bastante frecuentes en Wii desde hace años, ok Entonces, una vez que ya tenga instalado y funcionando el famoso RealT, que es un administrador de sonido Pues simplemente lo abrimos, le damos doble clic, está casi bien que está aquí, ok, y se nos va a abrir esto Este es el famoso administrador de sonido Real HD, ok Aquí tenemos una sesión de altavoces, aquí tenemos una sesión de micrófono para suprimir ruido, cancelación de ecoacústicos Esto es para las personas que graban sonido, aquí puede suprimir ruido y cancelar eco, ok Yo este no lo uso porque últimamente me está cocinando más frecuencias, ok, me está cocinando más ruido, ok Pero este sí me va bastante bien, ok, porque suprime los ruidos del micrófono y las voces se graban Entonces, en la parte de altavoces, aquí RealT tiene una pestaña de efectos de sonido que casi nadie usa, ok Que es bastante potente y aquí abajo hay un ecualizador, ok, esto es lo que yo vine a explicar sobre RealT Porque hay gente que no sabe que aquí dentro hay un potente ecualizador que es este Si damos un clic aquí, en este cuadrito, claro, la interfaz de RealT no es muy bonita que digamos Pero es un programa muy potente, nos va a aparecer un ecualizador de 10 bandas, ok Y aquí podemos controlar la música, podemos subir los bajos, subir los medios, los agudos De hecho aquí donde dice definido por el usuario, si le damos un clic, vamos a encontrar muchas ecualizaciones que ya están pre-diseñadas Vamos a encontrar el estilo pop, directo, club, rock, bajo, agudo, vocal, potente Quienes decir, nos vamos a potente, por ejemplo, el ecualizador se transforma en eco, ok Baja un poco los medios, sube los agudos, sube los bajos aquí y bueno, desde aquí podemos controlar el sonido también Ok, para reiniciarlo, le damos aquí reiniciar y otra vez el ecualizador se pone así, como está, en cero, no Y por otro lado, aquí arriba hay unos efectos de audio muy interesantes, no Aquí vienen un, dos, tres, cuatro, cinco ya predeterminados Yo generalmente uso este para escuchar música suave, porque da un efecto de reverberación Esto si lo aplicamos, seguramente ustedes ahora estarán escuchando algo así como una especie de eco al fondo Yo lo voy a quitar, le voy a aquí reiniciar Y aquí donde dice ninguno, en esta casilla, aquí tenemos muchos más efectos que ya vienen prediseñados Estar genérico, que suena muy bien, celda acolchada, dormitorio, cuarto de baño, salón, habitación de piedra, auditorio, salón de conciertos, caverna Estos son, digamos, efectos de sonido, son muy buenos, los tienen que estudiar uno por uno De acuerdo al tipo de música o película que estén viendo, o archivo multimedia Y la verdad es que no está, ok, no está Y aquí en esta casillita, si ustedes marcan esto, aquí lo dice La función de ecualización de sonido utiliza la interpretación del oído humano para reducir las diferencias del volumen percíntico Aquí, si marcan esta casilla, pues, se activa todo el sistema de ecualización Y bueno, la verdad es que con este sistema, con este ecualizador y estos efectos especiales de Realtek Que no consumen casi recursos, pues, la verdad es que puede mejorar el sonido que quieran escuchar Yo se los digo porque lo he hecho desde hace años y la verdad es que me ha dado resultado Claro, yo en la computadora, en mi computadora tengo muchos ecualizadores Y en mi canal de YouTube también puede encontrar bastantes ecualizadores para Windows, ¿no? De hecho, si nos vamos a mi canal, está, espera ya, en la lista de audio y vídeo, ok Vamos a buscarla en las listas de audio y vídeo que está por aquí Vamos a ver, lista de audio y vídeo, ok Aquí, donde dice audio y vídeo, audio, vídeo y multimedia Aquí van a encontrar muchos, muchos vídeos sobre el tema de ecualizadores, editores de audio, editores de vídeo, etc. Ok, aquí arriba, últimamente, en estos días subí, por cierto, un vídeo muy bueno sobre este ecualizador FXO, que la verdad es que es bastante potente, no pesa mucho, lo pueden ver Esto se lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que, si están interesadas, interesadas, lo vean bien Y bueno, básicamente, ese era el tema, ok Entonces, aquí tenemos el realte, ya les enseñé cómo funciona el ecualizador, los efectos de sonido Esto es de formato predeterminado, esto es para configurar el sonido de Windows, ok Aquí lo mejor es darle aquí a esta goma, este botón que está aquí, que dice restaurar valores predeterminados ¿Por qué? Porque aquí, simplemente lo que va a hacer el sistema es irse a los valores predeterminados de su PC, ok Así que no se pongan a cambiar, esto es mejor siempre tener acceso, ok Darle clic a este botón para que el sistema se restablezca al predeterminado de Windows, ok Tan simple, ya les expliqué los efectos de sonido, configuración de altavoces, esto, pero esto ya está para probar los altavoces, etc, etc Y bueno, tan simple como eso, ok Bueno, esta es la aplicación del realte, que no solamente es un administrador de sonido, sino que también es un ecualizador y muy potente con efectos especiales y que lo puede usar Por cierto, se me olvidaba, aquí abajo hay un muñequito que dice karaoke, no Con esta función podemos acelerar o disminuir los tiempos de la música, ok Para hacer karaoke, ok Si ustedes tienen una música y le dan a este botoncito, vale, le van dando a estos botoncitos, se podrán dar cuenta que la música pareciese ser que se alentara o se pusiese más rápida, no Pero en realidad lo que hace es eso, es buscar el tono apropiado para hacer un karaoke, tan simple como eso, no es gran cosa pero puede servir para personas que les gusta cantar y eso Y bueno, aquí lo trae incluido, tan simple como eso, ustedes lo prueban, ponen una música y le dan estos botones y allí escogen los niveles, los mejores niveles que estén acordes con su voz Esto es más que todo para cantar, hay a personas que les gusta cantar, ok, tan simple como eso Bueno, amigos, hemos llegado al final del video tutorial, espero les haya gustado, si es así, dale un me gusta, suscríbete al canal, dejan sus preguntas abajo en la descripción, en la caja de comentarios Yo suelo responder inmediato, menos de 24 horas, las quiero, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video